¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, 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 fuera! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Han intentado que el autobús no llegara hasta Pamplona y gracias a la Guardia Civil que los han apartado hemos podido salir del área de servicio de Zugasti y ahora estamos de camino al Parlamento Foral. Pedimos que se nos respete nuestro derecho a expresarnos libremente y los que somos padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia. En la autopista la policía municipal de Pamplona acaba de parar el autobús, un autobús sin ningún lema, sin ninguna imagen exterior. Ha sido desviado de la carretera porque al ayuntamiento de Pamplona no le parece bien que circulemos. Vamos a la publicidad, es nuestro logo, no es publicidad, no estamos tramitando ningún mensaje ni nada. Tenemos instrucciones de no pasar. ¿Pero usted se da cuenta que es una instrucción que no tiene una base legal? Sí, tapo eso. Cita por el logo de Astoria. ¿Usted puede enseñarnos esa orden, por favor? No, no puede enseñarnos nada. Si no le importa. ¿Puede decirnos quién ha cursado esa orden? La situación no la podía contener y los antidisturbios. Nos han dado de golpes en el autocar y tal y han dicho que nos llevan al aeropuerto, que el autobús corre mucho peligro aquí en Pamplona. ¡Pamplona! 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 Gracias.